Buenos días, siendo la 9.5 minutos, se ha iniciado la sesión ordinaria número 106, señor secretario. Buenos días, asistiendo el quórum completo para sesionar el primer punto de esta tabla, que es la aprobación que hay en las anteriores. En esta ocasión se presenta la correspondiente a la sesión extraordinaria 41 de 22 de octubre y la ordinaria 103 de 5 de noviembre. Muy bien, se reciben observaciones a la sesión, al acta de la sesión extraordinaria número 41. ¿Quiénes aprueban? Todos presentes, con cerro plan. Respecto al acta ordinario número 103, se reciben observaciones. ¿Quiénes aprueban? Todos presentes. Muy bien, vamos al siguiente punto de la tabla. Informe de comisiones. ¿Algún informe? No, no. Muy bien, vamos al siguiente punto. Por el punto número 3 de esta sesión, en la subjetiva del horario del Consejo 9, el presupuesto municipal 2016, con sus siete anexos que incluyen las orientaciones globales del municipio, el programa anual, sus metas y línea de acción, las metas institucionales y los objetivos honorarios. Esto de conformidad lo dispuesto del artículo 82, letra A, de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Muy bien, vamos a invitar a don Gerardo Sánchez, el director municipal, para que nos acompañe en discusión y en el punto. Y voy a proceder a introducir. Bueno, lo que acaba de entregarle el equipo de administración y finanzas es el proyecto presupuesto de ingresos 2016. El anexo 1 corresponde a ingresos y el anexo 2 corresponde a gastos. También hay un detalle de las partidas. Y está también un quinto documento, que son las modificaciones de la propuesta de ingresos 2016, que corresponde a la discusión que se desarrolló en las sesiones del Consejo de Aporto del Tronograma que nosotros aprobamos. En esas reuniones se recogieron una serie de propuestas. Algunas obviamente fueron acogidas, otras no. Y también en el transcurso de la discusión, desde que se presentó la propuesta original, también ocurrieron tramitaciones de proyectos de ley y también se llegó al acuerdo respecto del reajuste del sector público. Por tanto, todos estos antecedentes fueron considerados a la hora de presentar la propuesta del anexo número 1 y el anexo número 2. Entonces, yo voy a presentar rápidamente las modificaciones que surgen de la discusión de la Comisión Especial que estableció el Consejo sobre la discusión del presupuesto 2016. Y, posteriormente, tendríamos que entrar después en votación, porque el anexo 1 y el anexo número 2, en los resumos y detallados, ahí están recogidas ya las propuestas que se plantearon en estas modificaciones. Si me pueden seguir entonces en la modificación a propuestas presupuesto de ingresos, lo primero que está planteado ahí son unos aumentos de 26.751.000 pesos, que es un bono de vacaciones, y también el hecho de que no había sido considerado el 10%, se reconoce como aumento de ingresos, del componente base que nos envía el Gobierno para el pago de metas. Luego, en las disminuciones está básicamente un recálculo de matemáticas por derecho, y eso suma en total 65 millones de pesos. Hay un pequeño cuadro de resumen, por tanto, con relación a la propuesta original, aumenta los ingresos en 860 millones y disminuye los ingresos en 65 millones. Con relación a los gastos, que es la segunda parte del informe, la propuesta de modificaciones, producto de discusión del Consejo, está asociada a, primero se reconoce el gasto en personal, este bono de vacaciones que viene del Gobierno, y el gasto del componente del 10%, que también son transferencias que hace el Gobierno central. Respecto a aumento de gastos, probablemente tal, de partida, bueno, este es un ajuste mínimo para dejar en 20 millones, porque tal cuanto ocurrió este año, nosotros pensamos que eso después va a ser mejor, mejor una vez que esté avanzada la licitación, se ve en el día cuál es la cifra para el gasto de Navidad. Este al momento se propuso aumentar paseos de verano, en un día, los talleres de mujeres, la beca de estudios superiores, para dejarla en 75 en vez de 50, personas beneficiadas, capital semilla y ejecución municipal. Luego se aumenta también actividades municipales y comunicaciones, 1 y 8 millones. Higiene medioambiente, se aumenta en 26 millones, básicamente, para garantizar, de acuerdo a la discusión que se dio, en vez de un operativo cachuleo al año, dos operativos cachuleos por semestral, y también la contratación de una barredora de calles. Y ahí están los 26 millones. También, todos sabemos que hay una enorme demanda de lomos de toros, en fin, entonces para aumentar el convenio por semestral, también se propone aumentar en 3 millones, el convenio de lomos de toros por semestral. Incorporación de deportes, ya va a entrar en régimen prácticamente con el nuevo estadio, y la idea, se hizo ya un cronograma, un organigrama respecto de cómo va a funcionar el estadio, y ahí se detectó que era necesario aumentar para los horarios de la corporación. Finalmente está en el programa de solución municipal, está en 23 millones de pesos, aumenta para el efecto de implementar la farmacia popular, en infraestructura. Los gastos operativos van por el lado de la CORMU. Por tanto, aquí lo que aumenta es una subvención municipal a la CORMU, pero particularmente con el tema de implementación de farmacia popular. El total, por tanto, esos gastos aumentan en 109 millones. El total de aumento es por 169 millones, sumando las transferencias del gasto que se reconoce en materia personal, pero que corresponde a transferencias del sector central. Luego están las disminuciones, y disminuyen paseos de verano, personal, y también partidas de alumbrado público. Todo esto para mantener el presupuesto en los 30.000.842.138.223 pesos. Esa es la apuesta final del presupuesto de gasto. Entonces, este cuadro, este resumen recoge la discusión que se dio en las comisiones de presupuesto. Y el anexo 1 y el anexo 2 es lo que yo tendría que leer para el efecto de proceder luego a la aprobación del presupuesto. Anexo 1 y 2, pues puede haber que probar los otros anexos. Así que eso es lo que más o menos está planteado. Entonces, en el fondo, esta modificación, solo que se modifica el presupuesto inicial de ingreso y gasto, pero en esa cantidad y de acuerdo al detalle que está planteado hoy. ofrezco la palabra. ¿No? Gracias. 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 Corresponde aprobados los anexos únicos proceder a la discusión de los anexos siguientes que son el anexo 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, el primer anexo corresponde… es el anexo… ¿Alguno le falta esto? Algún por hay carpeta disponible? No, porque no se repartió su cosa. ¿Es un anexo, para su primera modificación, la discusión? No, la discusión se va. Si, no se va a cambiar. No se va a cambiar. No se va a cambiar. La primera es el anexo número 3, que es Plan Política de Recursos Humanos y Plan de Capacitación. procedemos a votar ¿quién es aprobado? un ánimo luego está el anexo número 4 que es la propuesta de objetivo honorario también no sufre ninguna modificación en la discusión de comisión se recogen objetivos amplios y algunos que recogen básicamente en teoría de funciones que están propuestas, de todas maneras solo aquí está el aprobado objetivo no se aprueba el personal en particular ¿quién es aprobado? un ánimo de todo el consejo luego están las organizaciones globales y plan anual de desarrollo comunal el plan ETA, que también forma parte ha sido parte de nuestra discusión ¿quién es aprobado? un ánimo luego está el plan de inversiones que recoge también la no se refiere ningún tipo de modificación ahí están los presupuestos que obviamente algunos que están financiados otros por financiar ¿quién es aprobado? un ánimo y finalmente está el anexo número 7 que es el plan de mejoramiento de la gestión yo aquí hay una discusión que es más particular ¿no es cierto? que es el anexo número 7 que se tiene que aprobar las metas institucionales no las colectivas solo las institucionales y las metas institucionales recogen se establecen son tres metas una que vale un 50% que establece que si recuerdo a estos ingresos se obtiene un 20% se paga el 90% la meta institucional si se obtiene un 25% se paga el 100% ambas metas suman cada una vale 25% una sola meta desagregada luego está mejorar el porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia activa promedio mensual 90% y eso da un 25% y finalmente está una tercera meta que es la asistencia de funcionarios a las actividades municipales por orden de servicio que es un 25% esas son las tres metas que están definidas como metas institucionales o sea eso sobre esto con una consulta es lo mismo que el año pasado o no hay modificación o alguna señor Sánchez solo hay una modificación en el primer tramo en la primera meta este año es un 21% y ahora está en un 20% en la medida que pasa ¿y qué es eso? ¿y qué? porque este año lo que pasa es que el año pasado se pasó un 20% un 20% es un mínimo que un 21% ¿el año pasado cuánto era? ¿el año pasado 25%? sí, pero lo bajaron en conservo ¿y tú? a 20% a 20% ya estaba presentado que aprobado que aprobado por un 21% lo otro estamos manteniendo lo que nos desarrollamos y nos permite mantener los estándares de transparencia hemos tenido reconocimiento y ha mejorado también a todo el desempeño de los funcionarios en nuestras piezas municipales porque es una meta de tomar perdimos había una cantidad de gente que antes no se presentaba bueno se solicita la aprobación de la anexo número 7 ¿quién va a aprobar? un año de todo el consejo muy bien muchas gracias don Gerardo bueno no sé si se queda el próximo punto ¿no? no muy bien muchas gracias se da por aprobado entonces el presupuesto municipal 2016 y los anexos correspondientes muy bien vamos al siguiente punto de la tarde bueno el punto número 4 se recibe la entrega que se hace el documento propuesta de modificación presupuestaria número 7 de año 2015 la propuesta está entregada por la decisión de usted y como en las otras ocasiones se tiene que se cita para la comisión de administración y que nace a continuación este consejo para discutir una bonificación de las culturas así la ronda final bien se va a por citar entonces vamos al siguiente punto bueno el punto número 5 es la solicitud del consejo a prover el compromiso municipal de asumir los costos anuales de operación y mantención del proyecto mejoramiento plaza pan planas asociado a la cartera de proyectos del barrio de las menas en el marco del programa de recuperación de barrios financiado por el ministerio de vivienda y urbanismo y está presente el presidente para exponer el punto doña Paulina Cuesta coordinadora del programa de barrios del mundo y don Felipe Hernández cargado de diseño para exponer el problema igual para mover esos bonditos tiene que estar un papel no solo de barrios de barrios de barrios de barrios ¿Probaron antes? Sí, se dejaron la presencia en el escritorio No Ahí está A lo mejor Nevi, vamos a pisar un poquitito nomás Para que se vea mejor Un poquitito nomás Ahí, está volviendo Muy bien, si la colina tiene la palabra Bienvenida Buenos días A través de la situación actual La planta propuesta Y los cursos de administración asociados Con el tema de la plaza Bueno, este proyecto Sortece al programa de recuperación De barrio Baramena, que es un barrio De la institución 2014 Donde su marco presupuestario En obra es de 677 millones de inversión Las viviendas Son de la década del 50 Y el público Lo cuenta con 505 días Lo que se entera del proyecto Es que es una superficie De 3.955 metros cuadrados Y el valor estimado Del presupuesto Es de 178 millones de infracción De la cartera de proyectos Del barrio Este es el tercer proyecto Considerando la obra de confianza Y salida para aprobación Durante este mes En Mesa Técnica Regional Aquí se pueden apreciar En los 3 proyectos Que fueron votados Estamos hablando De la cancha del guapo Pero que ya representamos De la aprobación Con la atención Y ahora el segundo proyecto Que es la plaza Con plan Aquí están las fotos De el plebiscito Donde se realizó La votación De la plebiscación De estos 3 proyectos Y aquí está la situación Actual de la plaza Ahí aparecen los juegos El espacio donde está el colegio Lo ocupan muchas veces Del presupuestamiento Y obviamente el día sábado Para el tema de las ferias También lo ocupan Por ese mismo evento Pusen a Maropaya Felipe Que es el que diseñó el proyecto Y va a hacer alguna apreciación En el tema de la plaza Hola, buenos días Bueno, primero se realizó Un trabajo planimétrico A partir del levantamiento Topográfico Donde se definían Algunas curvas de niveles Y veíamos Qué tan desnivelada Tenía la plaza A partir de eso Se generó también Un plano de catástrofe En mobiliario Viendo los elementos Que hoy en día Existen en él Por ejemplo Los juegos Los estados El estado en el que se encuentran El mobiliario Como bancas Papeleras Los estados también De los pavimentos Luego se hizo Un plano de cabida Donde se definían Los límites de la plaza En cuanto a la normativa Se realizó con dos Los perfiles Viales de las calles Hacia el norte En cuanto a la calle Se determinó Se determinó que había Muchos árboles Que ya se encuentran En periodos de Que se están muriendo Actualmente Y que tienen un estado Fitosanitario Bastante en deterioro Por lo cual Se llevó a la conclusión Que hay 33 árboles Que se tendrían que extraer Por su estado En el que se encuentran Actualmente De esos 33 Son 8 Que son más de 3 metros De alto Solo 8 El resto Que son 25 Serían de menos de 3 metros Los cuales O no afloraron O se encuentran también Con ramas Que igual se están A punto de caer Por lo tanto Generarían algunos riesgos Y eso se extrae También Hay 9 individuos Que se trasladarían A una posición De acuerdo A la nueva planta De proyecto Con este análisis Y levantamiento Del terreno Se realizaron Algunas participaciones Ciudadanas Con los vecinos Se tomaron en consideración La opinión De todos los vecinos Y quienes participan Dentro de la población Por ejemplo También tuvimos un día Una reunión Con los mismos Alumnos Del colegio Que está ahí Que es el poeta Pablo Neruda Se realizó ahí En la plaza Donde ellos también Dan su apreciación Y lo que les gustaría Dentro de la plaza Para también Considerar su opinión En la primera participación Que tuvimos Se les entregó Un plano A los vecinos Hicieron grupos De trabajo Donde ellos también Nos comentaban Sus quejas Que tenían con el barrio Cuáles eran Las principales problemáticas Las inseguridades Que se generan también Ya sea Por algunos Obstáculos visuales Que se generan Dentro de la plaza Como pueden ser También al gusto O también La falta de iluminación En ese momento La falta de iluminación Se solucionó A través de la obra De confianza Que era Un mejoramiento De los luminarios Finalmente Se llevó a cabo El diseño De la plaza La cual se le dio Harto colorido Con el tema En las especies En las especies Florales Especies de cubresuelos Arbustos Y especies Mastres También De las especies Como les había mencionado Que se extraen 33 individuos Lo cual también suena Como una cifra Igual fuerte Es básicamente Por un tema De que están En un mal estado Los árboles Y no obstante Nosotros vamos a incorporar 55 unidades Nuevas Ya por lo tanto Nosotros sobrepasamos La cantidad que extraen Y también Me acuerdo que En la descancha El vasco El concejal Acá me había hecho Una apreciación Con los árboles Que se habían extraído Y nosotros En el vasco Por presupuesto Nos quedaban Tres árboles Por reponer Por lo tanto Esa vez yo le mencioné Que las íbamos a reponer En la plaza Que estaba cerca De la cancha Y los cuales también Sonimos En cuanto al programa La plaza Se define Por estas dos zonas Que tienen juegos Una zona es de juegos Infantiles Y la otra Es una zona Que está presente Y se llama Zona de juego Prescolar La idea es que Las millas Que son un poco Más grandes No pasan a llevar A los más pequeños Por lo tanto Por eso se hace Esta diferenciación De espacio Si bien veíamos En la primera planta Que existe actualmente Existen muchas zonas Que están Son muy amplias Mucho maicillo Y no tienen Mayor sombra No es algo agradable Estar en la misma plaza En el centro Como nos decían De los mismos vecinos Por lo tanto Se otorga Más verde Más colorido También con las especies Que tenemos Arbustivas Y se reemplazan Esos arbustos Que son muy altos Que llegan a ser Incluso de más de un metro En el mundo Que ya aparecen casi Árboles en crecimiento Estos se extraen Y se reemplazan Con especies De arbustos Más pequeños De una altura Máxima de 60 centímetros Lo cual también Genera un mayor Control visual Dentro de la plaza Y no se pueden esconder De los mejores Ni nada Hay unas máquinas Deportivas Que actualmente existen Y están Repartidas Aleatoriamente Dentro de la plaza Por lo tanto Lo que se genera acá También Es un ordenamiento De estos elementos Los cuales se dejan En ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los cuales se dejan En esta zona La zona sur Por pasaje navarito También se contempla Las vallas peatonales En todo el perímetro De la plaza Ya que actualmente Como veíamos en las fotos En un fútbol escolar También Se suben Hacia la plaza Rompiendo también Las soleras En estas partes En estos accesos Y tienen un deterioro De los pavimentos Que actualmente existen En el interior de la plaza Por lo tanto Nosotros también Generamos un control De eso Y evitamos que se convierta En un estacionamiento Se incorporan Si bien En la zona norte En Varasmena Ya se encuentra Mejorado ese pavimento Que une Las dos calles Entre pases Enabaril Pases gigantes Y Juan Plana Nosotros Compleversamos Esta ruta accesible Que se le llama Que sería La accesibilidad universal A partir de esta En el perímetro General De pavimentos Más duros Por lo tanto También El remate de estos Van a ser con Dispositivos rodados En ambos lados Otro carameno Un bicicletero Que es lo que había pedido La gente Y un elemento importante A considerar Es el tema De las piedras Decorativas O Mampostería de piedras Que actualmente Existen en la plaza No tienen un buen cuidado Están en deterioro Pero los mismos vecinos Quisieron que nosotros Rescataramos ese valor Dentro de la plaza Lo cual la diferencia De otros espacios públicos Que existen Dentro de la comuna Por lo tanto Acá se le da Una forma Un poco más regular Y también Se rescata De esa forma Y se deja Alguna especie De macizo En el entorno Para generar También un ambiente Más agradable Al momento de estar En la permanencia Dentro de la plaza Algunos cortes Elevaciones Se incorporan Tres elementos Que pueden ser Importantes Dentro de la plaza Que sería Uno La identidad Que le estamos dando En C-Plan Estamos trabajando Con la identidad De cada uno De los espacios públicos Que se están realizando En la actualidad Por lo tanto Uno de esos elementos Es mantener La identidad De la plaza Y de la población Donde se está Otorgando Este espacio público Por lo tanto Se genera también Una señalética La cual va a indicar El nombre La identidad De San Joaquín Y el nombre El espacio público Acá por ejemplo Tengo un ejemplo De la cancha El Vasco Que también lo va a llevar Y en este caso Debería decir PON PLAS PLAS PON PLAS Esto es material De acero puerto Se incorpora Un mástil Que actualmente existe Pero también está En deterioro Por lo tanto Se reubica Y se coloca En la explanada Que existe Dentro de la plaza También un bicicletero En ciclos Y podemos ver Algunas imágenes Objetivos De cómo va a quedar La plaza En el futuro Por lo tanto Algunas zonas Por ejemplo En algún acceso Donde se generan Islas de macizos Y de especies Arctivas O también De césped Donde nosotros Vamos a confinar Con bordillas ornamental Que son estas Que existen Por ejemplo En el parque forestal Lo cual genera Un mayor confinamiento Un mejor confinamiento Y le da Otra calidad También al espacio público Ahí también Se puede ver La explanada Que nosotros dejamos Que fue pedida También por los mismos vecinos Que era Les faltaba Un lugar Donde puedan generar Algunas actividades Más cívicas También Donde podamos También dejar El mástil Con la bandera Porque ellos Generalmente Hacen actos Como la fiesta La primavera O para el 18 Ellos necesitaban Un espacio Así Y finalmente Esto sería Por la calle Vanasmena Y ahí se puede ver La belleza Como está Ya trabajada Con la cual Entonces Actualmente Se tiene Y nosotros Llegaremos A complementar Esos espacios Que actualmente Esta zona Donde está Vanasmena Se utiliza Como estacionamiento Los fines de semana Por lo tanto Los vecinos Nos recaljaban Que querían Recuperar ese espacio Que por favor Le otorgáramos más color Ojalá tuviera más vegetación Y que pudiera ser parte De ellos En realidad Ahí se puede ver También La definición De la La portería La piedra Que va atravesando Dentro de la plaza Las zonas de juego Que irían El pavimento de arena Y algunas cubresuelas Como la pateña De aquí En cuanto a los consumos A los gastos Nosotros en la plaza Ya se hizo un mejoramiento En la obra de confianza En cuanto a la iluminación Por lo tanto Lo que nosotros Vamos a proponer En cuanto a electricidad Van a ser iluminaciones Van a ser luminarias Son cinco luminarias Solamente Que vendrían a complementar Algunos espacios Que quedan en penumbra Por lo tanto El gasto operacional No va a ser tan alto Sería 25.200 pesos mensuales Lo que nos daría Un total anual De 306.600 pesos Esto sumado A una mantención De la posición De una luminaria al año Nos daría 878.600 pesos Por En cuanto a la tensión Y electricidad En cuanto a los consumos Hídricos Tenemos una superficie De áreas verdes Que sería De 1.496 metros cuadrados Por lo tanto Eso no daría El costo anual Considerando A temporada alta Temporada baja En cuanto a los consumos De 3.121.445 pesos Anuales Sumado al costo De mantención Que no daría 7.119.000 pesos Por lo tanto Anual entre consumo Y de mantención Serían 10 millones En fracción Y consumo eléctrico 888.600 Esto nos daría Un total de 11.129.045 Anuales Se espera acá Que el tema De la licitación Y la ejecución De horas Bueno La ejecución de horas Se va entre 5 meses Aproximadamente Y la licitación Se demora Aproximadamente Un mes En el mes Estar 2 meses Sería Muy bien Se ofrece la palabra Para De gusto O ser rechazado Señor León Usted habló De que Hay que Estar Ya Están Bastante Desmejorados Y Supongo Claro Se contempla Su recambio ¿Qué tipo De árboles Van a Colocar Los árboles Y todo lo que Especies Agustives De cubre Se conversó Con la dirección De higiene Y se tomó A partir De un listado En el que Ellos ven Especies Que puedan Incorporar Por ejemplo En cuanto a Especies De árboles Serían Roble Americano Que son Especies También Que tienen Rápido Crecimiento Por lo tanto La idea Es no proponer El típico Palito De dos metros Sino que También es algo Un poco más Crecido Y que tenga También La oportunidad De crecer Más rápido Porque ya sabemos Que la plaza Actualmente Tiene muy poca Arboricina Y esa poca Hay muchas Que se va a extraer Por lo tanto Los vecinos También nos piden Que por favor Retoquemos más Es un trabajo Que se está trabajando Con la dirección De higiene Y medio ambiente Y una es la especie De roble americano Otras son No ornamentales Como jacarandá Que también Queremos darle Eso En una imagen Que se ve ahí Se le da un poco Más de colorido A una zona Que es la zona De los pueblos Que es para Remarcar Dentro de la plaza Ese mismo espacio Otra especie Era la escina negra Que también Tiene rápido crecimiento Y también Brachichito Sería la especie En cuanto a cubresuelos Se trabaja la doquilla Que también resisten A las temperaturas También las baja Y todas estas especies También las arboles Resisten también Bajos consumos hídricos Por lo tanto También nos permite Una mantención Y un costo de operación Un poco más bajo Bien ¿Se ha hablado Otra pregunta? No Está bien Perdón A veces lo mencionaba Con lo siguiente Resulta que Algo que les caracteriza A nuestras plazas Digamos que tenemos Es justamente Que tenemos árboles Que no Si nosotros las compramos En otras plazas En otros lugares Así Que son árboles Mucho más Que dan más sombra Que es agradable Digamos estar ahí Sin embargo Hay algunas acá Que los árboles Son muy débiles Parece O muy chicos No sé Y la verdad Es que No se nota la sombra Casi Entonces No es un lugar Acogedor Como debería ser Efectivamente Y cumplir El rol de plaza Que es un lugar De encuentro Etcétera A pesar que haya calor Yo se lo menciono Por eso Porque Es lo que yo aprecio Más consultas Bueno Yo creo que En esta plaza Yo creo que Hay un tema Que yo quiero plantear En el consejo Que yo creo que Vamos a tener que Tener fuerza Política y comunitaria Que en el interior De la plaza Se instaló Un símbolo De la cultura Largo Entonces Hay un tipo Respecto De una Persona Que fueron Que murieron En un Con el tratamiento En el litoral central Que eran de ese barrio Y dijeron Hay una especie De monolito Y también Con una parrilla Al lado Ocupando El espacio público O sea La comunidad De intervenir Respecto de eso Ese va a ser Un desafío Que yo creo que Va a repetir Un fuerte compromiso Político A parte de nuestra Y también Un trabajo Distinto con la comunidad Porque obviamente Si nosotros Permitimos Que eso es símbolo De una cultura Tan Defasta Para nuestros barrios Como una cultura Narcos Impone ahí Eso Eso Ceder Culturalmente Y éticamente Frente a una situación Que es Totalmente Reclenchable Entonces Aún nosotros Tenemos La mayoría de nuestros barrios Que tienen esos símbolos Pero es común Los sectores populares Que están llenos De esos símbolos Y desde el punto De este simbólico Entonces es una vocación De un espacio público Que no corresponde Y es un tema Que está dando vuelta Yo quiero aprovechar De plantearlo Al consejo Que todos tenemos Vínculos Relaciones con Dirigentes de ese sector Y hay que Acompañarlos Apoyarlos En ese proceso Porque obviamente La gente también tiene miedo En todo el represalio Pero es un punto Delicado ¿No? En el trabajo De esta plaza Eso Procedemos a votar Entonces Ya Se procede a votar ¿Alguien pide la palabra? No No Se solicita al consejo Aprobar El compromiso De asumir los costos No hay de operación Y mantención Del proyecto De mejoramiento Plaza Juan Plana Asociada a la cartera Del proyecto Para el barrio Más al menos En el marco Del programa De recuperación De barrio De acuerdo Al anexo presentado ¿Quiénes aprueban? Todo el consejo Muchas gracias Vamos a este punto La palabra Gracias El doctor número 3 De esta sesión Él ha solicitado El consejo Aprobar el compromiso Municipal De asumir los costos Anuales de operación Y mantención Del proyecto De la instalación De cambio De especies Y especies lineales En la zona de San Joaquín Asociado a la cartera De proyectos Del plan Cumulante de seguridad Pública Con financiamiento De la subsidiaría De prevención Del delito Está presente el presidente Para el primer punto Don Alexis Carmona El cargado De seguridad ciudadana Y don Alan Salina Ingeniero constructor Profesionales del programa Voy a repartir un documento Presente Mi campeón De una de las cifras De señalar Sí 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 Muy bien Vamos a Alex Le damos la palabra Muy buenos días Eh Pues primero Eh Sin leer Este proyecto Eh Forma parte De la cartera Proyecto Del el Plan Comunal de Seguridad Pública, financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que ha sido revisado y sancionado también en el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, y que hoy, bajo un contexto de gestión administrativa, se necesita incorporar dentro de la observación que nos hace la Subsecretaría el documento de aprobación de los gastos de mantención y operación de este proyecto en lo concreto. Hubo una rectificación en un punto en la página 3, los gastos de operación y mantención con proyectos, el punto 2.11 fue modificado. Decía 11 en la punta de entrega, y acá dice 17. Sí, en el 2.11. Bien, entonces, tengo la minuta, ahí están las características generales del programa, con la introducción al Plan Comunal, una descripción del proyecto. Voy a leer rápidamente, este proyecto se planifica implementar la instalación de cambio de espeje de luminaria en diversos sectores de la Comuna de San Joaquín, para mejorar las condiciones objetivas y suscriptivas de la sensación de seguridad a los habitantes de la Comuna, y los usuarios que transitan por él, incorporando lo siguiente. Instalación de luminarias LED, lo que permite mayor calidad y visibilidad sin generar distorsión de colores, asociar los circuitos de alumbrado público a medidores, lo que permite certificar el ahorro generado, llevar un control exacto y una estimada garantía facturada mensualmente, y optar a la tarifa más adecuada de la instalación expeditada. El proyecto abarcará los trabajos de suministro, montaje, implementación y cuesta de servicio de los trabajos de mejoramiento de alumbrado público en los siguientes lugares de la Comuna. Calle Pinar del Río, Pasaje La Febre, Pasaje La Feña, Plaza Musa, Adelina Pirámico, Pasaje Francisco de La Sañera, Pasaje Parco Maywe, Pasaje Vipiri, Pasaje Putre, Pasaje Gustavo Campaña, y Calle Ventares de Chico. Todos los puntos de intervenir han sido determinados en conjunto por una comisión de luminarias, integrada por tres consejeros del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, y técnicamente han sido evaluados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Estructuras. El proyecto se encuentra en la fase de revisión por parte de la subsidiariedad de prevención del delito, y acá se adjuntan ambas tablas, ¿cierto? Una tabla que incorpora gasto mantención sin proyecto y una tabla que incorpora gasto mantención por proyecto. Un poco para conocer algunos aspectos más específicos del proyecto, vamos a pasar rápidamente por una presentación gráfica de esta. Buenos días. El proyecto tiene como nombre instalación de cambio de especies luminarias. El monto total de la inversión para este proyecto es de 88.500.000 pesos. La descripción del proyecto contempla la instalación de cambio de especies de luminarias ubicadas en el territorio 4, 5, 6 y 7. En el territorio 4 involucra la Plaza Musa, en el territorio 5 involucra la calle Gustavo de España, pasaje Vipiri, pasaje Putre, Parque Maywell. En el territorio 6 involucra la calle Cantares de Chile, en el territorio 7 contempla la calle Pinar del Río, pasaje Las Vedas y pasaje Las Villas. El proyecto contemplaría un tipo de luminarias como las que se indica acá en las imágenes, como luminarias vial, peatonal y luminarias ornamental, tipo pagoda LED, que se estaría utilizando en el proyecto Plaza Musa. Los puntos de intervenir han sido determinados con la Dirección de Desarrollo Urbano y los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad. El proyecto Plaza Musa, ubicado en la calle Pirámide, entre el Circo Castañeda y la calle Vaparte de Pinarusa, contemplaría cuatro nuevas luminarias peatonales que vendrían siendo las que se indican acá en planimetría, además del recambio de 18 luminarias existentes que se encuentran ubicadas ya en la plaza y en las veredas laterales de la misma. Las luminarias totales intervenir, considerando el recambio de las luminarias existentes más las luminarias nuevas, tendrían 122 luminarias. El sector que se busca mejorar, contemplando las cuatro nuevas luminarias, los sectores oscuros que se ubican en las áreas verdes de la plaza, como se puede apreciar en la imagen, la zona central de la plaza se encuentra bien iluminada por luminarias sodio, pero se busca iluminar estos sectores donde se encuentra bastante oscuro. El otro punto a mejorar tendría siendo el pasaje Gustavo Campaña, que la situación actual, como se aprecia en planimetría superior, se genera el efecto cebra, donde el poste alumina un espacio, ilumina un espacio, luego se genera un espacio oscuro y luego otro espacio iluminado. Con el proyecto se busca tener un pasaje iluminado homogéneamente, el recambio de estas luminarias vendría siendo nueve luminarias existentes y se contemplan ocho nuevas luminarias, lo que involucra la intervención de 17 luminarias en total. La intervención en el pasaje Bidbid y Putre considera el recambio de luminarias, de tres luminarias existentes que vendrían siendo estas tres que se encuentran acá y la instalación de dos nuevas que vendrían siendo esa luminaria y esta luminaria. Esta luminaria no se interviene ya que se encuentra dentro de una propiedad que se ubica en este sector y este sector no se contenta tampoco ya que en la avenida departamental se encuentra bastante iluminado y permite una buena iluminación acá, lo cual no fue proyectado en planimetría, pero se encuentra cubierto con luminarias. Esta es una imagen nocturna del mismo sector que se muestra en la imagen superior, donde se encuentra iluminado solamente este sector, lo que buscamos es mejorar este espacio y ese espacio que también se encuentra acá. En el pasaje Mayweb se considera la intervención de dos luminarias existentes que vendrían siendo las que se aprecian en planimetría superior y se instalará una nueva luminaria que se ubica entre ambos puestos existentes para bloquear el efecto cero que se está generando ahí. El total de intervención en este pasaje vendrían siendo tres luminarias. En la calle Cantales de Chile, entre Sebastopol y Avenida Nuevo Valle, se considera el recambio de cuatro luminarias existentes que vendrían siendo las cuatro que se aprecian en la imagen superior y se contempla la instalación de tres nueve luminarias que vendrían siendo las que se ubican ahí, acá y acá, para bloquear el efecto cero que se aprecian en la imagen superior. El total de luminarias a intervenir en este tramo vendrían siendo siete luminarias. En la calle final del río Pasaje Las Velas y Pasaje Las Villas, se contempla la intervención de once luminarias existentes, seis instalaciones de nuevas luminarias. En total vendrían siendo 17 luminarias bloqueando el efecto cero que se aprecia acá en la imagen, instalando estas nuevas luminarias. Yéndonos al detalle en cuanto a los gastos operacionales y mantención, son las mismas tablas que ustedes tienen en la minuta. El gasto total de estos sectores sin intervenir vendría siendo, en gastos operacionales y mantención, 2.302.000 pesos, 248 pesos anuales. Con proyecto tendríamos un costo de gasto de operación y gasto de mantención anual de 3.680.640 pesos. Comparando la situación actual con la situación posterior al proyecto, podemos considerar que en la operación que vendrían siendo los gastos de consumo del proyecto, estaríamos disminuyendo 37.000 pesos anuales. Eso quiere decir que el consumo es inferior a pesar de que se están instalando 24 nuevas luminarias. El costo de mantención asciende debido a que la mantención de la luminaria LED tiene un costo superior al costo de sodio que es la que actualmente existe. En total estaríamos aumentando anualmente 1.378.392 pesos. Muy bien. Se ofrece la palabra para la opinión y o consulta. ¿Cuál es la diferencia hay en esos sectores? ¿Cuál es la diferencia hay en esos sectores? ¿Cuál es la diferencia hay en esos sectores? ¿Cuál es la causa por la cual no se usó una sola modalidad? Bueno, la tabla que se indica en la minuta indica la situación actual, la cual hoy en día existe sodio de alta presión como es usted. Se está considerando el recambio de toda esta luminaria de sodio. Toda la intervención viene siendo todo recambio de sodio a LED. Nosotros, especialmente en la Plaza Musa, refiriéndonos al registro que hay en usted, hay varias luminaria que existen que son de sodio de alta presión, las cuales se van a realizar un recambio a luminaria LED. Además de eso, se asocian a un nuevo circuito, a un nuevo empalme, ya que algunas luminaria de este sector se encuentran con sistemas de medición BT2. Eso quiere decir que se saca un global promedio de consumo. Al instalar un empalme BT1, se genera un consumo regulado y medido como corresponde. A eso se debe la disminución del costo, pero todos los recambios e instalaciones que se van a realizar es todo LED. No se considera ningún proyecto sodio de alta presión. Más bien se recambia el sodio de alta presión a LED. Sí, es que esa es la situación actual. Arriba dice el costo sin proyecto. Esa es la situación actual. Y luego viene una tabla que dice el costo con proyecto, que vendría siendo el mismo lugar con luminaria LED. La palabra del consejero León. Sí, no, está bien. Gracias. ¿Me pueden mostrar la lámina de Bilbiri y Pulte? Por favor. ¿Se puede mostrar la lámina? Sí. El oscuro ese es el pasaje Pulte. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y usted dice que el pasaje Bilbiri... Bilbiri. Ah, claro. Es el Pulte. Pero no hay una toma de noche en Bilbiri. En toda la esquina de Bartolet está el Bilbiri. A los costados de Pulte, ahí en la ciudad de Bartolet está... Hay una sola... No, no hay luminaria ahí. Está dentro de la propiedad de los departamentos. Y ahí, dos veces a la semana va a tener una cantidad de compras. Por eso yo veo, digamos, ¿por qué no se instala una luminaria en ese lugar? Más encima, en el costado de Bilbiri, hay una diabetes. Que los mismos vecinos han puesto árboles, en serie de cosas bien. Pero todos los días, dos veces a la semana, el camión municipal tiene que estar rodeando el compras. Y no sale considerado, digamos, un luminaria nuevo. ¿Me explico? ¿Ves? La intervención, nos dice usted, donde están los árboles y arbustos, se generan este espacio. Aquí en la esquina hay un bar. Y aquí se genera un espacio con bastante arbustos, bien frondosos, como dice usted. Para eso se instala esta nueva luminaria para poder mejorar el nivel de iluminación en ese espacio. Acá se encuentra iluminado un cuadro luminaria, las cuales dos iluminan hacia el interior de esta copropiedad. Y luego se iluminan dos hacia acá. Pero, como decía en la presentación, no se han predictado las luminarias de acá, de la avenida departamental, lo que alumbra esta área. Eso fue el motivo por el cual no se interviene este espacio, considerando que los niveles de iluminación acá y acá son bastante bajos. Pero, claro, de hecho se realizó una visita nocturna con la dirección de operaciones, con el departamento de alumbrado público, realizando mediciones en diversos sectores. Se consideraron los sectores más bajos con niveles de luminosidad, por eso se determinó el término de esos dos espacios. ¿Más consulta? ¿Puede más votar? Sí. Muy bien. Se solicita al Consejo Municipal asumir el compromiso de los costos no a la operación y mantención del proyecto de instalación recambio de especies comunales en la Comunidad de San Joaquín. Proyecto anunciado a la cartera del Plan Comunal de Seguridad Ciudadana con financiamiento de la Secretaría de Producción del Delito. ¿Quién aprueba? Un ánimo en todo el Consejo. Muchas gracias. Están bien. Vamos a la siguiente pregunta. El punto número 7 en la solicitud del Consejo apruebe la excepción de derechos de aseo por todo el periodo del año 2016 al enviándola en el caso de los únicos dentro de los siguientes requirientes. El primero, don Alfredo Alcárez Barra Astorga quien tiene una patente dirigido a Chiusco y a la cara de adquirir la Casa Sepúlveda quien tiene una agencia a pueblo casal quienes solicitaron y en este cárcel que está en la disrupción de los concejales, presidente. Está para responder el presidente de la disponer junto a la información de la Alcárez por su granja de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Muy bien. ¿Tiene la palabra, señora Sonia? Buenos días. Vamos a presentar el caso de don Alfredo y la señora Clara. Ambos dependen de sus grupos familiares de ellos de las pensiones. Como sus pensiones son tan bajas ellos tienen este negocio familiar. Uno que es un kiosco y el otro que es el deja de apoyar y el otro. El complementar sus ingresos esto se ve superado por sus ingresos debido a gastos médicos que ellos tienen. ya la señora Clara tiene que estar pagando trauma como autólogo privado a su domicilio ya que tiene una serie de complicaciones a nivel muscular y trauma. Don Alfredo también tiene problemas cardíacos porque en sus gastos médicos se han superado. Como este año han bajado tanto las ventas a nivel de kiosco y cuya ellos solicitan que el consejo es encima de los derechos que conlleva su patente. Muy bien. Esos son los dos casos. ¿Alguna consulta o observación? ¿Está muy claro? Sí, pero ¿Sólo usted? No, es que no yo esto por aquí tan negra ¿Qué significa? Ah, no, no. Lo que pasa es que borramos el dato de la carta personal. Ah, bien. Claro, si lo te dejo en el doble eso es lo que pusimos a... No puede ponerlo. Aquí está todo siempre ahí. Ah, sí. ¿Está muy de acuerdo que tenemos, no? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, procedemos a votar. No hay más consulta. Se solicita aprobar la exención del hecho de traseo para el periodo 2016 de nuestro vecino Alfredo Carmen Barra Torga y Clara Pilar Marcaza Sepulveda. ¿Quiénes aproban? Unánime los consejos. Muchas gracias. Señor Sonia, vamos a ver el siguiente punto. Con el punto número 8 él le asustó su acuerdo con el tratamiento y subvención a la siguiente organización que es una carta presentada por el Centro de Madres de Automayor que ya 12 de mayo se propone un monto de 200.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo de fin de año. Está presentada Marcela Cortés directora de Secretaría de Comunitario de la Escuela de la República. Muy bien, tiene la palabra la señora Marcela. Muy buenos días a cada uno de ustedes el Centro de Madres de Automayor 12 de mayo quienes se reúnen habitualmente en la Junta de signos de la Villa Bernardo de la República de Maybro su presidenta la señora Rosa Hidalgo ingresa una solicitud de subvención este año con el objetivo de poder llevar a cabo el paseo de fin de año. Ellos como LUC llevan más de 25 años de confinamiento con cerca de 17 socias son personas ya bien adultas mayores que es una con una característica bien particular de este grupo no tienen la posibilidad de generar tanta actividad que les permita recaudar fondos para poder realizar su actividad en fin de año. Es ya casi una tradición que la única actividad emblemática que realizan con la educación es el paseo de fin de año y por eso es que solicitamos una subvención en nuestra oportunidad de los 100 metros. Ofrezco la palabra. ¿Y dónde van? Ellos generalmente van a la zona de Doñigüe también por la característica etaria no pueden hacer todas las cosas pero no van. ¿Ustedes son en el doctor? ¿Ustedes son en la gallina? En una tacita de madera y no. En la punta de encima de la realidad que está ahí en el sartén se solicita el consejo aprobar una subvención para la organización de centro de madera de adulto mayor Villa 12 Mario con un monto de 200.000 pesos para realizar gastos de paseo. ¿Quién aprueba? Unánime todo el consejo. Muchas gracias a la maceta. Vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto de la nueva de esta sesión es el asunto del consejo del programa anual de salud municipal 2016 esto es conforme a los impuestos en el artículo 58 de la ley 19.378 del estatuto de atención primaria de salud municipal. Este documento presidente fue remitido por correo electrónico el 23 de noviembre del año 2015 y está a disposición de los concejales y está presente para exponer el punto cuando está Doña María Sánchez y la general de la corporación municipal de salud social Don Álvaro Medina y director de salud y si hubiese consulta en el área financiera del estado Felipe Rodríguez presente en la sala. Muy bien. Muy bien. La segunda palabra entonces. Hola, buenos días. Bueno, les mandamos aquí el plan de salud para que lo pudieran revisar. Dentro de las cosas que queremos destacar es la baja de inscritos que ha tenido la comuna en dos años sucesivos. En 2014 bajaron la inscripción de 5.120 inscritos y el año del 2015 en el corte que nos entregaron ahora a finales de septiembre bajamos 3.590 inscritos adicionales. ya lo que en dos años son 800 inscritos y una pérdida de 400 millones en el presupuesto municipal. Ahora, las causas de esto básicamente tiene que ver con algunos ajustes internos que hay que hacer en términos de mejorar la capacidad de dejar los inscritos en la comuna mediante la renovación de los datos pero también porque hay otras comunas que hacen mal uso de las bases de datos y eso FONASA no lo ha podido regular. Ahora, aparte, en un mes más probablemente un sistema nuevo de inscripción online que las personas se van a inscribir en un sitio web y va a ser una sola inscripción por persona. Con eso van a tratar de evitar esto que hay como una que se roban inscritos a través de la base de datos. De hecho, nosotros las medidas que vamos a aplicar para tratar de evitar estas fuguetas que sigan sucediendo esta fuga de inscritos es al primero generar una apelación al proceso FONASA porque, solo para darle un ejemplo, dentro de los 3.000 inscritos que perdimos, hay 2.000 que están inscritos en otras comunas en día sábado, domingo y festivo, que supone que los consultorios no hacen inscripción, entonces vamos a apelar a tratar de recuperar a esos inscritos. Otra cosa que vamos a hacer es cargar la base de rechazado FONASA en el sistema informático que tenemos, que quiere decir que aparezca un mensaje cuando hay una persona que está inscrita en otra comuna y se viene a atender por nosotros para que regularice esa situación, eso no estaba ocurriendo y por lo tanto seguíamos atendiendo personas que están inscritas en otra comuna, es decir, los fondos se iban a otra comuna pero seguíamos prestándole a nosotros el servicio. También aplicamos con la empresa proveedora del software el chequeo en línea de la situación previsional de los consultantes para que aparezca en el momento que se viene a atender si está en FONASA o se ha cambiado de SAPRE porque una de las pérdidas también tenemos gente que se cambia y SAPRE y también la seguimos atendiendo entonces ahí vamos fugando vamos teniendo pérdida de prestaciones y gente que lo no está haciendo pagada. Por otro lado vamos a tener que poner harto esfuerzo en tener una implementación exitosa de este nuevo sistema de FONASA recapacitar a los funcionarios en el uso de esta nueva herramienta revisar los pacientes que interesan del RAYENA que es cuando un paciente se va a otra comuna que usa también el software porque hay varias comunas que usan el mismo software genera un listado ese listado hay que chequearlo y ver por qué se fue y tratar de rescatarlo si fue un robo entre comillas no autorizado por el paciente que es lo que ocurre en algunos casos y lo otro es que una vez que este sistema ya esté en régimen esté funcionando tenemos que hacer campañas para inscribir a la gente que está en FONASA pero que no se atiende con nosotros por alguna razón para que quede nuestra base de datos y eso aumente un poco la cobertura de inscribir con eso esperamos que esta progresión en pérdida de inscribidos siga aumentando respecto de un poco de la distribución por grupo de TALY que tenemos de la población que inscribimos y validamos más que nada para mostrarles que nos preocupa la cantidad de adultos mayores que tiene la comuna el 16% de los inscritos de los SPAM son adultos mayores alrededor de 14.000 si uno los cuenta de 65 y más pero este es el grupo más preocupante que son los adultos mayores sobre 80 años que están llegando cerca de 4.000 y eso involucra una presión en los equipos de salud porque son adultos mayores que requieren asistencia domiciliaria no pueden asistir ya a sus controles electrónicos y algunos de ellos están en relación de dependencia moderada o severa muchas veces sin una red de apoyo familiar también que los ayude y por lo tanto es un grupo que no es algún raro o sea que vamos a tratar lo vamos a ver más adelante de mejorar las prestaciones en ese grupo para seguir en la ayuda de ellos algunos avances que hemos tenido en infraestructura este año el inicio de actividades del CEPAR Santa Teresa en mayo del 2015 debieron partir en diciembre del 2015 las obras finalmente del CEPAR Martín Enrique y también en abril del próximo año debieran partir las obras de nuestro servicio de urgencia de alta resolución el SAC que debiera partir también y esperamos que entre 6 y 8 meses debiera estar preparada para hacer sus funcionamientos algunos proyectos futuros que tenemos en carpeta la localización del CEPAR Arturo Baezagoñi que es un sistema que se está tratando con la intendencia y el ministerio exterior a través del plan Iniciativa Llegua la relocalización también del CEPAR que es un CEPAR que tiene hartos problemas de espacio hasta en una escuela y no cumpliendo los requisitos que una buena atención debería tener y tenemos la esperanza de poder habilitar el CEPAR Tomás de Campanella que es un espacio que ya estuvo funcionando en el Santa Teresa todo en la diligencia y poderlo habilitar también como un centro de prestaciones de salud algunos avances que hemos tenido en estos cuatro meses y medio que me ha tocado hacerme cargo de la dirección de salud una reclutación de la dirección de salud para que no algunos profesionales que nos pudieran ayudar a mejorar la gestión la puesta en vía de la rendición y gestión de los convenios que son programas que son por sobre intercarta que nos entrega el servicio de salud y hay que rendirlo y hacer una gestión eficiente de eso que nos ha ido bastante bien la implementación del bienestar APS que estaba en tramitación y finalmente la terminamos y el bienestar está funcionando y esperamos en diciembre poder entregar los primeros beneficios a los asociados la incorporación del proyecto Aligüen que es el centro de tratamiento para jóvenes que está al lado del SESAM en la Legua con una línea de financiamiento más permanente porque este centro recibía 120 millones aproximadamente a través de un financiamiento que era de asignación directa de SESDA que es una modalidad muy frágil que en algún momento en cualquier bailemente presupuestario puede salir de su línea de financiamiento y ahora ya va a ingresar con cubos más estables a través de asignación de cubos de tratamiento a través del servicio de salud y eso nos asegura poder tener este centro dentro de nuestro sueño hasta poder tener un centro de tratamiento infantil con una infraestructura propia y no en unos containers como lo tenemos por día entonces es algo en lo que estamos también trabajando y la implementación de algunas leyes que se aprobaron este año para los trabajadores que es la ley de alivio y la de los TAMS que son funcionarios de la categoría E que pasan a ser técnicos por haberse reconocido con una capacitación que se había efectuado mostrarles rápidamente algunos indicadores de gestión sanitaria que nos preocupan la obesidad que es un problema transversal a todos los grupos vegetarios desde los niños pasando por las mujeres embarazadas los adultos y los adultos mayores pero fundamentalmente los niños nos preocupan porque no hemos podido cambiar la tendencia que es tener porcentajes de obesidad sobre el 9% y de sobrepeso sobre el 23% a pesar de los esfuerzos y por lo tanto en esto vamos más adelante a hacer algunas propuestas el embarazo adolescente que si bien ha ido disminuyendo en la comuna en forma progresiva todavía se puede observar que presentamos porcentajes mayores a los de la región metropolitana ya tenemos 0,51% de embarazo del total de embarazo que se produce en la comuna 5 casos se producen en menores de 15 años y uno debiera en este grupo esperar no tener embarazo con niñas de 15 años con una apuesta que vamos a hacer más agresiva en términos de educación y en las menores de 19 años igual tenemos un porcentaje de un 15,7 cuando la reforma metropolitana ha ido disminuyendo un 12,7 entonces aquí todavía a pesar de que hay una tendencia a la baja todavía hay cosas que podemos hacer para mejorar en este aspecto otra cosa que nos preocupa es la cobertura del Papa Nicolau que es un examen que nos permite detectar precozmente la presencia de cáncer cervicuterino y poder tener un tratamiento lo más oportuno posible el cáncer cervicuterino es una de las primeras causas de muerte en mujeres jóvenes y tenemos todavía coberturas bajas del examen ya el óptimo es un 75, 80% a pesar de que el ministerio todavía tiene problemas porque no reconoce a la gente que se lo hace en el sector privado entonces nos pide al sector público que se lo hagamos a todas las mujeres y esas mujeres no están descontadas pero aún así tenemos cobertura la del CESFAM San Joaquín que es la más que la acumula un 58% debiéramos tener sobre un 65% para asegurar que aquellas mujeres que se atienden en los CESFAM no tengan o sea tengamos mucha menos probabilidad de tener cáncer recogen en ellos otra cosa que nos preocupa son los exámenes preventivos y como ejemplo colocamos al grupo que es el más difícil de captar que son los hombres jóvenes entre 20 y 44 años que no que no logramos subir las tasas que ya la meta es baja la meta es del 18% de los hombres inscritos debieran tener su examen preventivo al día aún así no cumplimos esa meta y estamos como ustedes pueden ver oscilando entre el 6% en algunos CESFAM y el 9% o 10% lo que es bastante bajo y eso ¿qué implica? eso implica que son hombres jóvenes que posteriormente después de 4 o 5 años con hipertensión o con diabetes llegan a los servicios de urgencia con un infarto con un accidente vascular lo que genera un percance a la familia sobre todo desde el punto de vista que muchas veces limita mucho la capacidad económica de esa familia pues esa persona va a tener limitaciones para seguir trabajando otro tema importante como ejemplo mostramos el caso la diabetes en el último gráfico está la prevalencia esperada que quiere decir eso la cantidad de diabéticos que nosotros debiéramos tener en nuestra población si uno le aplica los porcentajes habituales de diabéticos que hay en una población nosotros debiéramos tener 9.800 diabéticos la meta del ministerio se baja porque por un lado aquí hay una presión porque se negocia con los gremios y se baja a 5.000 diabéticos los que nos piden que encontremos que el 51% de los que debieran existir nosotros tenemos una cobertura del 50 es decir solo tenemos bajo control el 50 de los existentes en la comuna y de esos compensados es decir que están con sus niveles de glicemia normales solo tenemos un 22% esto es importante porque estos pacientes mientras más años con diabetes acumulan daño en órganos nobles como el brillón la retina y por lo tanto vamos teniendo daño en la población que finalmente también nos impacta porque son las personas que después son adultos mayores postrados a edades más tempranas y tenemos un mayor gasto también en lo que es poder mantener la salud de estas personas y también nos pasa que los que porque ahí encontramos los que no encontramos pero los que encontramos tenemos una tasa de controles que no es el óptimo tenemos una tasa de controles si uno saca la cuenta de los controles que se efectúan y lo divide por el número de diabéticos de 1,8 controles en el año lo que es bajo el óptimo debería ser alrededor de 3 controles en el año por lo menos para poder mantener un nivel de compensación adecuado entonces este es un tema que también tenemos que trabajar con los equipos si ustedes se fijan el médico los ve casi una vez quizás un poquito más en un centro una vez y media en el año la enfermera la alcanza una vez cada dos años a cada diabético por 10,50 y la nutricionista una vez cada tres entonces aquí tenemos que trabajar con esta población si bien es cierto no toda responsabilidad del CESFAM también aquí hay alta en asistencia de estos pacientes aproximadamente el 30% de estos pacientes con hora agendada falta sus controles por una falta de conciencia pero también porque los horarios que nosotros le ofertamos no siempre están intonizados con su capacidad de trabajar por ejemplo entonces la nuestra ponemos algunos desafíos de gestión primero en cumplir con el plan de prestaciones del plan de salud familiar que una cantidad de prestaciones que son controles infantiles controles crónicos etcétera cumplir con las metas sanitarias muchas de las cosas que mostramos son metas por ejemplo la obesidad infantil la compensación de los diabéticos por lo tanto tenemos que ir cumpliendo con esas metas para poder mejorar la salud de la población gestión eficiente de los fondos de los convenios que nos permite que son financiamiento adicional y nos permite generar nuevas prestaciones para los usuarios como por ejemplo el programa más adulto valente para los adultos mayores que nos entrega 91 millones para hacer actividad física a los adultos mayores en las sedes comunitarias y eso nos permite mantenerlo más tiempo con sus facultades tanto físicas como mentales al día avanzar en el cumplimiento de las iniciativas PLADECO que es un compromiso también del municipio potenciar el trabajo comunitario intersectorial que es algo que estamos haciendo usando los fondos del plan de promoción y otros recursos que tenemos para trabajar con otras unidades municipales y también con la comunidad en términos de poder educar en estos temas que son la prevención por ejemplo llegar a los exámenes a elevar los niveles de exámenes y bueno lo que ya habíamos dicho que era recuperar la parte de la población de FONACE que hemos ido perdiendo rápidamente las iniciativas del PLADECO que son aumentar radicalmente la cobertura de los programas preventivos por las razones que ya mencionamos integrar a toda la comunidad en estilos de vida saludable a través de esta actividad de promoción que estamos haciendo coordinar y aumentar los programas de tratamiento de drogas infantos juveniles en la comuna que es un tema importante la remodelación del CESFAM para esa gol una vez que salga el sector 1 al CECOF Martín Enrique que para eso estamos preparando un proyecto que vamos a presentar al Ministerio de Salud en busca de financiamiento el CESFAM Santa Teresa bueno que ya está incluido pero aquí tenemos todavía la tarea de agilizar algunas las garantías de postventa de algunas cosas que se han ido deteriorando en el CESFAM la construcción del SAC que ya está encaminada como ya lo dijimos el nuevo centro de salud Martín Enrique que también está encaminada y ven la posibilidad de adquirir una ambulancia nosotros ya postulamos un proyecto que todavía no nos contesta pero es uno de los temas también poder mejorar la capacidad de respuesta de nuestros móviles de urgencia a la comunidad aquí un poco contarles como les mostré las preocupaciones en el ámbito sanitario las cosas que pensamos hacer en obesidad infantil un trabajo colaborativo en política de kioscos saludables la ley parte de junio del 2016 los colegios van a tener por obligación los kioscos que vender alimentación saludable pero no solo depende de los kioscos también si los kioscos no venden comida saludable pero los papás mandan todavía papas fritas o ramitas a los niños no va a tener mucho sentido y también a lo mejor revisar algún tipo de ordenanza municipal que impida que fuera de los colegios cercano a los colegios se venda comida chatarra o sobaiquilla porque lo que ha pasado en algunos colegios que han incorporado esto que el kiosco de dentro del colegio es saludable pero afuera hay una señora con un carrito que por entre medio de la reja le venden papas fritas a los niños en el recreo entonces esas son cosas que vamos a tener que cuidar que no nos ocurran respecto al embarazo adolescente aumentar las coberturas del control joven sano que es una política del ministerio que lleva evaluación a los jóvenes en los colegios y consejería en salud sexual y reproductiva para que los jóvenes para aumentar la cobertura de jóvenes adolescentes con métodos anticonceptivos y postulamos un proyecto que se llama espacio amigable que es un proyecto que prioriza un espacio en atención despertina para los jóvenes que va a ser habilitado el próximo año en el CESPAM la conversación de pacientes con patología cardiovascula en el programa del adulto mayor mantener y mejorar la autovalencia de los adultos mayores bajo control y en esto el programa más lo estamos coordinando con la unidad adulto mayor del municipio y vamos a instalarnos probablemente en tres sedes con un programa que esperamos que tenga una amplia cobertura para que muchos adultos mayores pasen por esos talleres en forma reiterada para mantenerlos activos y con menos secuelas de las patologías que los afectan y aumentar la cobertura del programa mostrado a través de tener más horas de vehículo para que los funcionarios puedan ir a las casas de los adultos mayores a prestar el servicio en salud mental mejorar la articulación de la red de salud mental incorporando dispositivos comunitarios que funcionan ya en el espacio de la comuna y de otros programas municipales y potenciar los programas orientados al tratamiento de consumo de alcohol y droga que es lo que ya habíamos mencionado por último un poco mirar el tema presupuestario que el presupuesto para el próximo año aumentó en un 6,7% esto básicamente por el incremento del reajuste del sector público el presupuesto municipal se mantiene igual firme pero se incorpora una partida presupuestaria que entiendo que fue aprobada en la mañana 23 millones para el tema de la habilitación de la farmacia popular popular y con respecto al tema del gasto bueno puedo mostrar que uno de los ítems más importantes dentro de estos 8 mil millones es el gasto en recursos humanos que se lleva prácticamente el 80% de nuestro presupuesto y que tiene un aumento del 7% por el aumento del reajuste del sector público que es el 4,1 más la negociación que se hizo con los profesionales que elevó un poco el sueldo de ellos y la primera propuesta que se le hizo a los gremios de la categoría CDF que sería para un aumento a partir del próximo año del 2016 ese gasto en recursos humanos nos deja poco margen para gastar en otras cosas que salud tiene que hacer pagar los fármacos que son alrededor de 520 millones en el año laboratorios que son cerca de 300 millones en el año y eso tensiona y genera que tengamos una deuda flotante de cerca de 850 millones de pesos que nos cuesta mucho ir rebajando y por lo tanto nos mantenemos con un nivel de deuda alto eso es básicamente lo que yo les quería presentar que era lo que es fácil del plan que está obviamente más extenso en lo que le mandamos a usted y tenemos un CV también con el plan por ser lo que le tiene el CV muy bien ofreco la palabra muchas gracias y por lo tanto es un plan de salud y por lo tanto es difícil que lo leamos así en otra línea en el proceso que nos llegó mal entonces y está bastante interesante yo trabajo en salud entonces estas cosas para mí son bonitas son que te enseñan muchas cosas y también ves cómo te vas cómo te vas compostando en tu propio trabajo lo de los kioscos saludables gracias a una ley que va a salir antes de San Francisco vamos a tener kioscos saludables hace 10 años desde que yo soy concejala que he tratado de que eso se produzca en nuestros colesios bueno no pasó bueno nos llegó la ley y ahí es que vamos a saber en qué se trata también quería recalcar el tema de las horas médicas que usted hizo alusión de todas las horas que se pierden tengo entendido que hace unos años atrás se hizo una cuenta pública de parte del consejo de salud consejo local de salud en relación al costo que significa la pérdida de horas médicas sobre todo en motilidad o en los programas de crónica y era bastante alto entonces en esa oportunidad tuvimos una comisión de salud los concejales en ejercicio y en esa comisión llegamos a auxilio de acuerdo con la directora en el sentido de hacer los llamados telefónicos que fueran suficientes para poder recortarle a las personas que tenían horas con el médico para no sé horas de electrónico sobre todo también señalar es súper interesante el tema del diagnóstico participativo porque en salud es muy complicado hacer un diagnóstico participativo que no te aleje de los temas de salud porque siempre están las personas hablando del pavimento de las veredas del transporte pero ahí en los temas de salud entonces me parece súper interesante esto que se está haciendo no sale con qué metodología se hizo si fue con foda con lluvia de ideas con árbol de problemas no importa o sea eso muy bien y bueno señalar que en relación a la ficha de protección social y a los usuarios de nuestro centro de salud increíble como 57 más 35 que es lo que hay que sumar 57% tiene ficha de protección inferior a 8500 puntos y 35% que es bastante a 4200 también hay una alta consensación de FONASA que es la FONASA que no tienen trabajo que no tienen nada de que no tienen cobertura y no tienen ellos tampoco como que es algo que es una responsabilidad para nosotros FONASA puede comprar el bolo y puede tener a lo mejor una presión precaria pero tiene entonces impresionante la cantidad de gente con FONASA eso solamente muchas gracias señor presidente señor presidente presidente este momento llegó el día 23 de noviembre ya se estaba trabajando en este momento ¿cierto? no sé ¿por qué no se llamó a una comisión digamos con el presidente de la comisión para evaluar digamos en detalle porque yo escuché todo lo dijo el director pero había unas dudas me gustaba más una comisión que veíamos todos los concejales y que no pasaba lo mismo que pasó con el tema de las comisiones municipales dino no sé si terminó ¿no sé? ¿terminó? sí bueno frente a eso es decir que obviamente se remitió directo porque obviamente había un cuestionamiento de la presidencia de la comisión de salud por la mayoría de este consejo entonces aquí vamos a provocar una tensión innecesaria y muchas de cuentas no se resuelvan y tenemos plazos legales que tenemos que resolver es la robación del plan de salud para que lo hubiera sí, pero sí sería de acuerdo de acuerdo digamos en la última reunión cuando tuvo el tema de los funcionarios y si digamos que los directores en este caso de salud llamaran a la persona de la comisión de salud a invitarme creo que no fue así eso no es así si hay que dijiste a mí si es la zona marina no es así también yo solo decir eso ahora yo digo respecto a la formalidad eso ya se dio respuesta ahora si tiene alguna opinión sustancial sobre el plan de salud también tiene derecho a manifestarla pero obviamente lo que corresponde en este caso es que yo vamos a citar a la comisión y vamos a llevarlo a discusión y votación en este momento alguna opinión sustancial sobre esto o solo sobre la formalidad muy bien ¿quién pide la palabra? el señor en primer lugar aludiendo a usted la semana pasada estaba acá yo hoy perfectamente podría haber sido entregado acá porque una cosa es que no está haciendo la función mientras no tenga el reglamento del consejo mientras no tenga la ley no me puede cuestionar alcalde así que hay que con libertad conforme a derechos y todos los cuestiones pero la oposición de sociales usted lo acaba de hacer usted lo acaba de hacer y yo también usted lo acaba de hacer y yo también usted lo acaba de hacer me voy a referir al plan yo lo llegué anoche mientras veía y disfrutaba del partido de la humo de partida parto de decir que el plan de salud comunal es para el 2016 y no para el 2015 como dice la primera obra después había tres compromisos que hicimos aquí la llamazón primero era aumentar en 314 horas médicas la atención a los usuarios en ninguna parte dice si se cumplió después había una segunda referida a la pérdida de las horas médicas y que se iba a implementar el sistema de llamado telefónico para que si en un centro de salud no había horas se pudiese derivar a otro mediante el sistema coordinado en los años segundo compromiso tercer compromiso que costaba 90 millones de pesos comparado a los 80 que hemos perdido en estos dos años era la fidelización de los usuarios del sistema con hace mediante la web tercer compromiso ninguno de los tres debió aquí que esté cumplido de acuerdo a lo que se señaló en la presentación del año pasado en segundo lugar y antes de irme al presupuesto quiero decir que el plan tiene un error metodológico tremendo en la presentación del plan ¿por qué? porque si bien los principios y valores del plan de la institución son permanentes la visión la visión en lo que yo quiero de mi institución para o como yo veo mi institución a futuro de esa visión se desprende mi misión y la misión en el desarrollo del plan se la dan a los centros la visión y la misión son de la dirección no son de los centros porque cada uno de los centros fija su propia misión y su propia visión o sea cada uno va a actuar como quiera y no conforme a lo que la dirección de salud está diciendo la misión y la visión tienen objetivos los objetivos son los que yo mido en el cumplimiento de mi misión por tanto en lo metodológico y estructural el plan está mal porque aquí yo les fijo la visión y la visión de cada centro o sea cada centro es lo que va a hacer como ve la institución como quede pero no veo los objetivos ¿y cómo los voy a medir yo si me quiero la visión? solo es eso por tanto primero es la visión de la dirección segundo es la visión de la dirección y tercero son los objetivos que le doy a mis organizaciones que son mis centros de salud ya sea los EFAM los ECO o el centro de salud pero aquí tampoco está entonces ¿cómo yo le miedo el plan del 2017 o par del 2017 si cumplieron la novia? no tengo idea me voy a la parte presupuestaria una pregunta que se la dejo un tirado para que me la puedan responder en la respuesta dice son 90 personas que pasan de contrato indefinido perdón del contrato fijo a contrato indefinido porque aquí hablan de planta y contrata en el concurso que no sé si se quedaron finalmente en 90 en 88 85 pero si yo veo el presupuesto de lo que aquí se llama personal de planta y personal de contrata solamente hay un aumento en personal de planta que viene siendo el contrato indefinido de 178 mil y me aumentan el personal de contrata haciendo que estoy pasando 90 o 85 funcionarios a contrato indefinido no me cuadra entonces a lo mejor hay un error de cifra y que efectivamente el error el personal de planta de contrata debía haber bajado su muerto y debía haber subido notoriamente el personal de planta entonces tampoco me cuadra y una cosa que se me quedaba dando los compromisos que eso lo hizo que se me dio a Marisa veo que está proyectado que lo mantuvimos y aún así se aumentó entonces el plan en sí no me voy a meter la parte de morbilidad porque son cifras que yo no manejo y no entiendo pero sí me voy a meter a lo que dice el diseño yo aquí no le estoy midiendo a ninguno de mis centros a ninguno de mis centros a ninguno de mis órganos cómo van a medir lo que yo le estoy proponiendo porque si cada uno de los centros dijo qué es lo que iba a hacer cómo se debía pero nadie dijo cómo lo voy a analizar por tanto qué les voy a medir en el 2016 si lo cumplieron o no lo cumplieron y eso lo da la dirección no lo da cada centro o sea ese es un error grave conceptual de un diseño de un plan un plan es un conjunto de previsiones esas previsiones me dicen cómo voy a trabajar a futuro por tanto el plan y en segundo lugar lo más importante también junto con el otro es que aumentan en 178 millones la planta siendo que estamos pasando 85 funcionarios no sé si los 85 funcionarios suman los 178 millones en el año y están aumentando los contratos en 154 millones siendo que estamos bajando en 85 contratos van a bajar los contratos o sea o van a contratar más gente tampoco está resuelto muy bien entonces la palabra señor Arias si asumiendo asumiendo que que a los vecinos organizados y también a la comunidad que se atiende en nuestro centro de salud se interesan las cosas concretas y acá en la página 114 en el punto número 2 aparece la gestión de la infra y recursos físicos me gustaría a veces que nos puedan dar un poco más acabados los plazos y las formas en que está el sapo de alta resolución el traslado de Baez-Aconia que está y también una de las demandas bastante acabadas del sector norte de la comuna es el sector donde se va a ser organizado y todo eso porque finalmente son las preocupaciones que hoy día está presentando principalmente la comunidad y lo pudimos ver en el encuentro que se participó también donde la comunidad era los temas más sentidos de cómo se desatura el yalta cómo se desatura Baez-Aconi cómo se desatura finalmente también el sapo porque eso rebunda del todo rebunda la atención rebunda cómo trabajan también nuestros trabajadores de la salud en cómo se van haciendo más sanos los espacios de trabajo y de atención así que a mí me gustaría pedir por favor que nos puedan dar un poco más detalles de lo que sale en la página 114 en el punto número 2 la gestión de la infra y eso creo que es lo realmente que nos va a preocupar para poder dar la información de las vecinas eso sí no hay falta muy bien esta que está la palabra debo respuesta a las dos consultas sobre el primer comentario que plantea la consejera efectivamente salió la ley y nosotros le estoy saludando nosotros hemos hecho una coordinación por la dirección de educación y pensamos implementar ocho kioscos que se van a mandar a hacer de acuerdo a la estándar que pone la ley nuevos que permitan que todos sean de la categoría de C porque los que se pueden clasificar en A B y C y C son los que permiten algún nivel importante de manipulación de alimentos como ochenta de fruta sándwich etc durante este verano estamos visitando el proceso ahora y esperamos tenerlos esperamos tenerlos por lo menos la mitad de los pios preservables instalados en marzo y tal vez a otra mitad entre abril y mayo es una capacitación ¿y qué pasa por dentro de los particulares solucionados? nosotros estamos haciendo estamos cumpliendo con la ley en los ocho que manejamos y todo todo colegio debiera cumplir con la ley ¿ya? ahora ¿quién fiscalizará? me imagino que la sede de mi salud sin duda pero en el caso nuestro podría ser la superintendencia de educación por lo tanto queremos cumplir con eso antes de para aprender con el periodo de su vida ¿quién financia la no lo financia nadie nosotros la hemos puesto como una línea estratégica en los planes de mejoramiento escolar que tiene las escuelas en algunas escuelas lo vamos a tratar de financiar con las subvenciones que sea preferencial porque se pone como una línea de su plan de mejoramiento escolar ¿ya? algunas escuelas que tienen más necesitado ese fondo y son las que no pueden quedar un tanto desagado pero lo importante es llegar a acudir por los ocho establecimientos por sus que fueron inaugurados ¿puedo plantear por el mismo tema de los kioscos? ya te hago una consulta ¿se mantienen los mismos kioscos? no físicamente ese ese aparato o los que fíjense no ese kiosco ese kiosco rojo no ese kiosco rojo amarillo etcétera no porque no cumple con el estándar sanitario salida agua bandejas para el manejo de alimentos espacio para la refrigeración etcétera ese kiosco no así que estamos tenemos que fabricar el complemento no las personas que que manejan el kiosco si la persona cumple con el estándar no va a haber inconvenientes va a decir que hay determinados alimentos que no puede extender y una serie de cosas además se hizo una capacitación por el equipo de salud y educación y la universidad católica para todas las personas que actualmente están gestionando los establecimientos nosotros queremos que ellos tengan la capacidad de continuar por eso se les han entregado desde este año las herramientas lo que pasa es que yo un día mandé a la transparencia el tema de los costos para el kiosco que estaban pagando 220 mil pesos y otros pagaban 170 como otros pagaban 50 mil otros lo pasaban al colegio otros manejaban al centro de padres si me da un segundo eso seguramente lo respondimos por transparencia y podríamos abrir otro punto sobre eso que no que no tuviera que ver ahora con el tema de salud ¿ya? sobre el tema eh se lo dejo si corre yo lo he mantenido la palabra si sobre el tema de la metodología efectivamente el de nuestro participativo contó con una metodología asistida de árbol de problemas si estuvo bien bueno hubieron como 100 dirigentes y yo creo que Álvaro puede explicarlo mejor porque efectivamente la metodología en sí mismo dinamizó mucho la conversación ¿ya? si vamos sobre los temas de si eh visión y visión ya efectivamente nosotros eh eh como equipo de salud y como equipo de educación la corporación no ha entrado en un proceso estratégico de elaborar su propio su propia visión y visión porque nosotros como equipo participamos del trabajo de Pladeco y del trabajo de visión y visión que se elaboró con la con el municipio y nuestro y nuestra orientación estratégica está dada por el Pladeco por lo tanto forman parte de los ejes estratégicos que tenemos en el inscrito en ambos planes en el de educación y en el de salud pero no ofta aquello a que efectivamente se operativice ese trabajo desde los EFAP para nosotros no es una falla metodológica que nos haga merecedores del mote de erróneo o nulo o malo la verdad es que es una opción es una opción nuestra que la corporación municipal se inscribe íntegramente en la formulación estratégica que ha hecho el municipio nosotros participamos con iniciativas en el Pladeco comunal participamos en todos los Cefan con la votación y le pedimos a todos los equipos profesionales y técnicos que desarrollaran líneas que pudieran dar lugar a que la comunidad votara por aquellos ejes estratégicos que a nosotros nos interesan y debo decir que para nosotros eso fue exitoso porque la comunidad mayoritariamente hizo que sus partes suelen que tuvieran que ver con gestión directa nuestra un ejemplo señero es que por ejemplo la comunidad votó de manera mayoritaria por tener un plan de tratamiento de drogas y alcohol en partos juveniles y no se podría decir que en ello hay un interés electoral porque es un interés meramente de salud y desarrollo del buen desarrollo de la infancia y la juventud también varios otros proyectos que tenían que ver con escuelas de segunda oportunidad por ejemplo se lo doy el caso de educación que es principalmente la población no escolarizada por lo tanto para nosotros podríamos tener una discrepancia de opinión ambusticios opinables pero que los ejes de salud y de educación formen parte del traejo comunal es la primera ganancia no tener una visión una visión separada que solo nosotros entendamos comprendamos y sobre el cual operativicemos de los sofás ahora con respecto a la preocupación que tiene el consejero de la medición de indicadores la prestación de salud está fijada en una serie de indicadores que los equipos deben cumplir que tienen que ver con lo que mostrábamos con la compensación de patología cardiovascular entonces la verdad es que los equipos tienen una serie de indicadores que incluso nosotros consideramos que son excesivos en términos de la cantidad de cosas que cumplir al ministerio entonces la posibilidad de medir los resultados y cómo es el ejercicio de la prestación de salud de nuestro equipo está asegurada por esa parte porque hay que cumplir con el financiero en este caso que es el ministerio de salud a través de FONASA con una serie de indicadores que nos permiten medir cómo estamos a nivel de nuestros resultados sanitarios ahora sobre el tema de manejo de deuda que sí lo entiendo como un reclamo pertinente efectivamente nosotros hicimos el esfuerzo con el año pasado de hacer un nivel de acuse de deuda o sea pusimos en el presupuesto un nivel de manejo de deuda para amortizarla que era del orden de 500 millones nuestro propósito nuestro primer propósito es un propósito estratégico de la preocupación que tiene la corporación por ejemplo de que los niveles de deuda que genera la actividad educacional no dejen al área de salud sin visibilizar su deuda entonces el primer propósito nuestro es que ambas áreas muerchen su deuda ambas áreas la visibilicen ya sea como salvo inicial de caja principalmente o como el pasivo de largo plazo eso no y bueno y por supuesto que la manera de explicar si yo voy a acusar que tengo 500 millones de deuda tengo que elaborar un presupuesto con 500 millones más que me permita provisionar esa deuda nosotros lo que hicimos fue postular por distintas vías por dos vías por dos vías al área de salud que nos permitiera tener algunos apoyos de algunos fondos de apoyo a la gestión local que nos permitieran provisionar esos fondos la verdad que si bien esas solicitudes salieron del servicio salud sur llegaron a la división de atención primaria pero no tuvieron la respuesta positiva que esperábamos en orden que efectivamente se generaran esos apoyos a la gestión local para refrescar de mejor refrescar la deuda y hoy día el manejo de deuda es básicamente mantener la misma no hemos podido decir que hemos aportado la deuda pero yo quiero separar hay dos esfuerzos distintos una cosa es visibilizar la deuda y en eso yo creo que el año pasado fuimos un poco más arriesgados que este año porque este año vuelve a bajar el per cápita entonces no podemos poner todo el esfuerzo en que vamos a generar un fondo de apoyo a la gestión local porque por segundo año nos baja el per cápita entonces yo tengo que necesitar ese nivel de visibilización de deuda con mayores ingresos y lo que estoy teniendo los hechos es menor ingreso si usted quiere el compromiso de bajar la deuda efectivamente no ha sido posible cumplirlo con un problema de ingresos lo que logramos es refrescar la deuda sobre el punto que usted señala de corte y planta claro efectivamente nosotros tenemos una estimación de cuánto debiera modificarse la planta pero lo que hoy día nos ocurre es que el concurso se prorrogó hasta el 10 de enero 11 de enero ya entonces no alcanzamos a hacer la adecuación presupuestaria en buenas cuentas esta planta va desde el 20 de enero perdón desde el 12 de enero la gente que sea nominada hasta el 30 de diciembre ¿no es cierto? porque estuvimos todos los días trabajando en el volver a consensuar con los trabajadores el último cronograma y el último cronograma y subir el concurso y después nos sentamos de nuevo rápidamente a trabajar en el petitorio que ellos tienen de mejora de ingresos y puede ser que le falte una sensibilización que se puede que en el balance de ejecución presupuestaria cuando tenemos que subir el presupuesto inicial tenemos que hacer la corrección cuando subamos a la subreda así que efectivamente ahí falta una sensibilización en el sentido que usted dice ahora en buenas cuentas los trabajadores van a ser nombrados por un decreto alcaldicio y van a quedar formando parte de la planta eso es así pero cuando yo suba el presupuesto va a aumentar la partida planta ahora eso en términos gruesos igual hay que decir que que buena parte de esta de esta contrata en realidad viene financiada no por el presupuesto sino que viene financiada por el PRAC así que lo que va más a disminuir puede ser otras remuneraciones la partida de otras remuneraciones ¿Puedo hacer algo más? Yo creo que lo más fundamental ah el concejal con tres sí yo creo que lo más relevante ahí es que mire tenemos aprobado con el R.S. el servicio de alta respectividad como el concejal encontré la palabra respecto a los puntos que he preguntado y se le va a hablar sí puede pasar la impresión con la inversa entonces había que sensibilizar o ver la diferencia que se va a producir efectivamente porque no fue calzado de 12 meses sino que el concurso se nos ocurrió 12 días entonces porque llama la atención si uno ve sube planta y sube con trata debiendo haber bajado o algo trata lo que sea que ve obviamente planta por la modificación que se produce claro firmado el decreto tiene que hacer la corrupción hay que hacer la corrupción eso es su parte no tiene hay que haber dejado el gasto de otro modo porque es en el aire y en las bases de concurso de la directora de los centros de salud se van a acordar en la traducción decía dar cumplimiento al plan estratégico usted me acaba de decir que debe estar para el plan estratégico para nosotros el plan de salud que se alinea con el plan estratégico municipal es el plan es el plan no lo que se dijo en el concurso es que la edición de salud tenía que desarrollar un plan estratégico para que los directores dieran cumplimiento a ese plan estratégico no lo alineó en ningún momento ni lo conversamos en ningún momento y está en la acta entonces usted tiene una duda respecto a si las directoras no creen que es el plan estratégico iba al punto de que está pendiente el plan estratégico un otro con respecto a eso hay un convenio de desempeño de la directora que la verdad que está en revisión porque yo tengo una idea de personal había que hacer algunos ajustes respecto de generar algunos indicadores más cercanos a la realidad de los indicadores sanitarios y no tanto a un tema más de formas de llegar me explico entonces el convenio de la directora está en revisión y estaría de aquí a enero empezaría en régimen con un cambio de una mirada más hacia la gestión de indicadores de salud más que al alianos proceso esa fue una parte de las bases del concurso que decía gracias a un elemento al plan estratégico que significaba un incentivo para ellos y con respecto a lo que decía del plástico 2013-2016 si yo veo lo que sale aquí la formación de salud el levantamiento de salud lo que se refiere a los tiros de la población no está reflejado acá no está reflejado ni en la misión ni en la visión o sea si usted me dice que está poniendo transcribiendo el pladeco que está aquí a la misión y la visión tampoco está hecho porque no se desprende de la lectura y vuelvo a insistir lo primero que tengo es como yo veo mi institución a futuro esa es mi visión a partir de la misión de la visión desprendo mi visión mi visión y después le doy un objetivo que no sea un indicador si no sabe qué usted va a contribuir al mejoramiento de la salud integral de la familia de San Joaquín ¿cómo? ¿en qué? solamente le digo ¿cómo? ¿en qué? después le digo perdón el centro de salud familiar San Joaquín tiene como misión promover y venir a recuperar la salud de la población ¿cómo le digo? ¿qué tiene que hacerlo? ¿cómo lo voy a saber si después lo cumplió o no lo cumplió? es solamente eso y esos son objetivos y eso está 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 no me costó nada porque no me acordaba mucho ayer y pues qué me dio tarea y lo leí y me dijeron si en realidad está mal entonces no es que no sé no es que sea nulo está quizá malo no es una metodología que es distinto a la forma de la vida gracias de todas maneras yo solo para tranquilidad de todos yo parto la base de estos conceptos básicos que usted viene sobre el tema de metodología nuestro equipo profesional también los tiene si todos manejan esa manera todos han tenido curso de metodología incluyendo a nosotros entonces yo parto la base de que es una discusión metodológica que es muy válida yo la encuentro válida pero que de todas maneras todos manejamos sus conceptos básicos respecto a misión objetivos que son indicadores y todo lo demás si en el texto mismo se expresa o no se expresa está claro todos tenemos claro que una institución sin esos conceptos básicos no se puede manejar y nosotros lo manejamos forma parte de nuestro y de todo eso solamente el concejal considera la palabra pero falta una serie de respuestas en relación a lo que planteó el señor y no sé después damos una nueva ronda de palabras si 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 mire servicio de alta resolutividad como usted sabe está aprobado con la solución recomendable recomendable socialmente el diseño y ejecución del mismo eso sostuvo a fines de octubre y el servicio salud sur ahora se ha puesto a trabajar en contratar las especialidades y en iniciar el diseño según el cronograma ellos deberían iniciar obras en abril nosotros hemos agendado una reunión con el servicio salud sur para ver si esa contratación de especialidades como el diseño pudieran tener una mayor celebridad ya al sentido que no hay ningún tipo de objeción nosotros vamos a ver señora Mari solo informar que de acuerdo al plan del servicio salud sur San Joaquín estaba seleccionado para su sal para el 2017 todos hemos visto forma parte de una meta presidencial pero nosotros tuvimos una buena gestión con la serie de bienes nacionales para lograr que ya sanear todo el terreno que queda ahí en duchas con chuagas ahí es donde va a estar instalado nuestro sal tuvimos que despejar en un lugar un problema que ellos querían que estuviera al lado de un CERFAM y eso no daban los terrenos o sea aceptaron y hoy día somos de la comuna de la zona sur la comuna más avanzada y por tanto por eso que responsablemente el director de salud planteó esta idea de que el plan de ellos es iniciar ordenabilidad nosotros lo hemos puesto ahí ahora el viernes a las 9 de la mañana yo les solicité una reunión a otro salgada porque nuestra evaluación como equipo de salud es que es factible a curar aún más el tránsito entonces el viernes la segunda reunión junto con Mali y Álvaro con el doctor Salgado y su equipo para ver que efectivamente el cronograma se pueda cumplir incluso adelantarlo pero eso va bien escaminado para el salto pero el viernes 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 no hay no hay media de la mañana algo así claro por lo tanto efectivamente hoy día vamos de manera exitosa y queremos ver si le podemos dar un poquito de celebridad a la parte preliminar de diseño y especialidades respecto del Secof Yalta que en este momento está dentro de la escuela de la provincia Ñuble lo que se ha visto por el equipo municipal es que en el sector en este triángulo que queda aquí en Pacífico claro pudiéramos destinarlo efectivamente a la construcción del Secof o la instalación del Secof en este momento no podemos postularlo a un fondo ministerial porque está dentro del gran paño del par ¿no es cierto? por lo tanto tiene una claro tiene situaciones de destino y tiene situaciones de título no podemos postularlo pero si vemos alguna otra alternativa como estábamos hablando con los centros de educación superior y nosotros mismos ver otras alternativas que nos permitan hacer una instalación gradual ahí la vamos a iniciar lo bueno es que ya tenemos definido que ese es el terreno ¿no? y por lo tanto hay que afinar la comunidad está de acuerdo así que ese es naturalmente el espacio ¿ya? no vamos a cerrar el Secof y Alca mientras no tengamos un nuevo Secof digo porque han llegado vecinos comodeados de mala información respecto a que se iba a cerrar el Secof ¿no? ¿ya? Martín Enríquez está totalmente en el tema del Servicio de Salud Sur porque nosotros sacamos con un acuerdo a la persona que hacía los cuidados del espacio durante 10 años con un acuerdo primero se hizo un juicio después se hizo un acuerdo salió la persona después quedaron sus perros ahí después se trabajó en la adopción de los perros y lamentablemente nos encontramos con que parte de ese establecimiento tenía esa casa pecho de aspetos y eso frenó todo porque hay todo un procedimiento y un protocolo que la Ceremi de Salud nos fuerza a cumplir y eso ha sido muy lento yo diría que la Ceremi ahí falta que sea un poquito más acelerado si las obras de acuerdo a ficha deberían haberse iniciarse ahora en diciembre por lo tanto deberían quedar comprometidos el gasto sin embargo está lento la demolición por el problema de las estanchas de la Ceremi claro pero eso está financiado está licitado está colocado y por tanto tienen que partir luego obtuvieron un aumento de presupuesto claro es que lo que retrasó además fue el tema de la Festa y nosotros cumplimos nuestro rol yo ya le he consagrado le dije ahora ustedes ya tienen que resolver la claro demoler consiguiendo el protocolo por el tema de las festas y partir ahora entonces porque la presentación salía diciembre de 2015 la fecha pero en realidad eso es 2016 ¿no? 2015 ¿si? en diciembre 2015 inicia la obra va a ser igual diciembre ese es el cronograma que tiene el servicio podría perfectamente partir el diciembre ¿no? lo que tiene que resolver es el tema de las festas ¿está bien la palabra estimado colegas? por el tema del plan de salud señor León no yo solamente quiero felicitar a mí porque se han hecho un magnífico trabajo y me alegro que eso sea el tema con importancia de eso eso lo marca muy bien señora Santander bueno decir también que la complicidad de la salud tiene que ver también con el menos grito menos plata pero el más complejo el trabajo de este sector de los pacientes también decir que si tienen cierto hay que proletirse por la misión y la visión los objetivos estratégicos y esas cosas cada centro tiene o sea la corporación como salud un meta dictada por el prensal entonces no es que los consultores tampoco hagan los que se levantó entonces ellos tienen que tener metas para el spa para una serie de cosas entonces no es tampoco de cada uno tiene que puede hacer lo que quiera entonces hay los supuestos funcionarios o consultorios o sepan que no cumplen esa meta pero bueno ahí supongo que recaerán ciertas sanciones en relación a eso también decir que a partir de todo esto y tomando los conocimientos que yo tengo de salud quiero también felicitar a muchos de los funcionarios que trabajan en salud porque no es algo fácil el día a día todos los días las personas llegan disminuidas a un consultorio no llegan como con salud y aquí estoy yo aliento sino que llegan personas con frágiles y por lo tanto muchas de ellas llegan también un poquito nojadas un poquito deprimidas con la vida y todo eso entonces no es tan fácil atender a este tipo de público felicitarlo a todos los funcionarios de los CERFAM y a toda la gente que trabaja en salud muchas gracias gracias si no hay más palabras solicitando ser más votado se solicita al consejo aprobar el programa anual de salud municipal 2016 de acuerdo al artículo 58 del ley 191 1378 que está en la detención primaria de salud municipal y según los documentos de la presentación lista por la corporación de la dirección de salud todos los presentes muchas gracias señores una vez que se produzca la sanitaria se nos informe como finalmente quedó el presupuesto de indefinido y poco y la conversación con los gremios significó efectivamente porque yo este tema se discutió en consejo en que efectivamente se aumentaron los cargos disponibles para el concurso por tanto se bajó todo se volvió a asumir inmediatamente y eso contribuyó un poco a la fecha de resolución del concurso pero la voluntad está y que bueno que ha terminado ha llegado un buen puerto a ese punto nos vamos al último punto de la tarde punto y el final por el siguiente son veces de los labras son labras respecto a los árboles que estábamos viendo que se necesitan árboles grandes entre Rodrigo Araya y y y Pache ahí donde se está haciendo el formador y Cuña Maquina esa parte afuera en el edificio hay como unos mini parches ahí todo el grande que yo he visto que no sé cómo van a sacar yo entiendo que ya debían estar serían sacados los de la primera línea que son algo en el medio en el cuadro no sé no sé si el seguimiento del proyecto de la línea de la máquina se hace a partir de la dirección de desarrollo humano entonces el secretario que es sobre ese punto envió un pequeño balance a todos los concejales respecto a la obra la indicación y lo que viene porque además va a partir no ahora pero en enero y a partir de la etapa que viene hacia el sur pero eso lo que me preocupa es que veamos porque otra vez claro se asaba a tarar y justo como vivo ahí salí los viven porque están cortando el álbum y pararon y llegaron los higienes pero para que los saquen se pueden dar en ese mismo plazo no son plata oriental está bien está la palabra Cristo Ponchera ¿qué tal? ¿qué tal? ahí en el 31, 42 un día pero eso es hacia el cuña o hacia el cuña el pelo con el tracer que la ejecuta que se hace porque también el proyecto debería en el bueno eso se hace para los otros señores yo yo solamente quería dar una breve vuelta sobre un curso una capacitación que fuimos a buscar la verdad es que yo elegí el tema de eficiencia energética bien interesante por lo menos para ponerse al día de gran poder en todos los temas principalmente que en relación a lo que están haciendo las comunes también y digamos el ministerio respectivo el ministerio de energía bueno yo quiero mencionar que en realidad en nuestra comuna salió en varias oportunidades digamos más de una oportunidad sobre las cosas que hemos hecho acá entonces por ejemplo en el programa de recambio de la nación también luminaria que es el programa presidencial de la residencia de Chile que es desde el 2015 al 2018 la verdad que San Joaquín postuló bueno ahí nosotros recibimos la cuenta digamos del encargado de la luminaria digamos del ministerio entonces y la verdad es que no lo asignamos o sea que lo que pasa es que postulan los municipios postularon 93 municipios y se asignaron 85 pero se notó digamos incluso textualmente lo dijo el hombre porque respondía que San Joaquín se lo haya asignado sencillamente porque sufrir este ingreso y no puede ser claro exactamente porque tenemos los municipios de los 50 que más ingresos a pueblo general exactamente realmente dijo eso entonces bueno pero pero cada vez se notó digamos de que se puede postular todos los años en vez de agosto tengo entendido entonces hay que insistir no hay que seguir porque en una de esas digamos podemos ir bueno hubieron altos temas digamos pero hay un tema digamos que tiene que ver con el tema de vivienda y ahí también se los San Joaquín al baile en el sentido de que principalmente como eran hay muchas comunas rurales digamos se quejaban de que la vivienda social era de muy mala calidad entonces la verdad es que ahí el Estado tengo por aquí la tarjeta del señor que explicó digamos de que en realidad eso ha ido mejorando en el transcurso del tiempo y él menciona digamos que los modelos de vivienda social son mucho mejor a como eran antes y ahí salió San Joaquín dijo y bueno y por acá bueno como primero lo hizo presentarse a algunos ojos sabía que había alguien de San Joaquín pero el único entonces dijo y ahí está San Joaquín dijo que se ha asignado hay un proyecto digamos y yo son una especie de modelo digamos y las enmiendas sociales que tienen son de excelente y es cierto entonces bueno fue eso lo otro digamos que también relacionando las cosas ¿qué es lo que pasa? yo vieron muchas inquietudes y informe digamos de los municipios en el sentido que ellos ya estaban trabajando con los paneles solares etcétera entonces bueno eso se puede hacer a requerimiento por ejemplo de que nosotros podemos solicitar para implementar algunos locales por ejemplo los mismos consultorios que recién estábamos conversando sobre eso en la escuela los establecimientos diversos establecimientos nosotros no los podemos ir habilitando con paneles pero la tendencia ahora actualmente es que se vayan incorporando en las construcciones nuevas y entonces para eso digamos el ministerio respectivo está trabajando con la inmobiliaria y las empresas constructoras grandes en la cual queden incorporados ya esos digamos instrumentos energéticos de agua para que las construcciones nuevas ya vengan implementadas como las casas nuevas vengan con los paneles respectivos y bueno y eso hay que estar muy atentos porque si nosotros no vamos a hacer proyectos de construcción o algo así para que por lo menos se evalúe digamos ese camino ¿cierto? bueno pero hay un tema hay un tema digamos que es bien importante en el tema de las luminarias por ejemplo que era el tema que efectivamente concentró el 80% de todo el trabajo cada uno fue exponiendo sus problemas y su avance pero hay un asunto una conclusión que es muy vital que para todo el proceso futuro que viene de cambio luminario una licitación grande o un cambio importante de luminarias es absolutamente importante tener una auditoría hecha una auditoría que es financiada por el gobierno o sea los municipios solamente tienen que pedirla digamos y al ministerio respectivo y digamos y se financia la auditoría que comprende qué cosas por ejemplo comprende bueno hacer todo el catastro actualizar todo el catastro actualmente cómo estamos qué es lo que tenemos el análisis tarifario que también nos preocupa a todos nosotros digamos entonces y todo eso y finalmente concluye con una propuesta o sea como el que hace el estudio la auditoría entrego una propuesta de cómo nosotros deberíamos enfrentar la próxima licitación entonces alcalde yo eso yo lo menciono como un punto importante porque yo creo que todos queremos hacer un estudio en la comuna pero el tema económico nos come o sea no podemos hacer pero surge esta posibilidad yo tengo hasta la tarjeta de la persona del relator y todo eso que entregó la información entonces yo creo que nosotros podríamos postular a eso y como viene el cambio luminario importante para el próximo mayo a lo mejor o al 2017 entonces el tener el tener el estudio hecho es una cuestión pero vital fundamental para tener todos los elementos la información y los elementos técnicos evaluados de todo lo que tenemos que hacer bueno solamente no quiero plantear más ahí vieron muchos puntos pero fue algo bien interesante que valió la pena eso gracias nos dejo mucho la información solo decir consejal que a propósito del tema obviamente desde el punto de vista de los diseños de los nuevos proyectos de recambio masivo está radicado en el Comité Urbano que preside la Alcaldia y toda la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Salud está haciendo un 40% ahora que es lo más rápido que es empezar a instalar porque se están haciendo las conexiones sustentables pasa Casa Blanca y otras más esto por nada en fin entonces ahí efectivamente vamos a dar esa información porque para poder medir porque tenemos que medir ahora y después hacer un catástrofe se le agradece está abierta la palabra el señor Ortiz presidente en un solo estudo digamos que en una ocasión que me llamaba la oficina la persona la señora Sonia el día 7 de octubre el día 21 de octubre el día 23 de octubre y el día 30 de octubre la posibilidad de donación de árboles para su sector el señor sanitario también la señora María Duarte que es un adulto mayor la posibilidad de comunicación también yo sé que le llegó a varios concejales una carta de una vecina o por correo el tema del club deportivo copal que hay problemas digamos que se avanecen ahí es como el club deportivo de Guayuna lo había planteado entre nosotros y también digamos el el club de Víctor Murillo también se avanece el 9 de octubre el 13 de octubre el 20 de octubre el 26 de noviembre que hoy día no también la señora Juana también partía sobre el tema que no tiene en el pasaje el tema de don de Vladimir Navarrete que es evidente que no puede sacarlo ya que tiene un problema de subir y gracias a María Muñoz también tiene un problema de un escombo que se vivió y aquí tiene un problema de incluso Bozzoli el tema de los subidos de aguas lluvias ahí está en el costado del Cucho y lo otro presidente ahí en calle Callejón Lo Valle Santa Rosa a llegar a Callejón Lo Valle salió una foto ahí del lugar donde se iba a instalar la Junta de Sino se la movilizar se me dijo está cerrado eso y ahí está un campamento ahí está la foto una media agua se instaló una persona ahí tiene problemas digamos ya un campamento porque ya dos media aguas están ahí y tienen miedo con toda la esquina de Santa Rosa con Callejón Lo Valle pintó el murillo atrás de Bananmena también hace un mes acá chocó un vehículo en esa placita que hay haciendo daño al refalín a todo lo construido por el municipio hay una estructura de madera que está a punto de caer pasó hace cuando tuvo la actividad digamos cultural pasaron funcionarios municipales que eran a ir a a preparar o a sacar listas todo con peligro hay escombros entonces esto me saqué fotos y son las que se vivieron en el consejo anterior y lo hace también en el consejo anterior que ha ido en la calle Nación Unida Nación Unida con Polonia ahí están las fotos de los puentes que están se ven los alambres cosas locales los alambres con comida pero si digamos que la oficina de un lado público entonces eso pasa ¿está la palabra? señor Arias sí hoy yo le traigo ninguna petición pero creo que no es tan solo pedir este consejo sino también felicitar lo bueno que se hace y hace dos semanas atrás nos fuimos partícipes de lo que se relaciona el parque La Castrina la Santa Pasana no lo pude decir porque no está no hubo consejo pero tuvo la fiesta multicultural la cual a diferencia a lo mejor del año anterior donde dijimos que había mucho trago y hubo desorden esta vez fue todo bastante ordenado mucha gente mucha gente de la comuna bastante ordenado hay un trabajo ahí yo creo organizado de la gente de la corporación de cultura para mejorar la falencia de los años anteriores y eso se notó más cuando también las delegaciones extranjeras hubo delegación de Ecuador y México también recorrieron colegios y juntas vecinales así que también creo que es bastante destacable lo que hizo la corporación de cultura con el festival multicultural Venezuela y Colombia también estuvo Venezuela y Colombia y en los tan gastronómicos había comida también de de gente de Perú de gente de Cuba así que es tremenda fiesta alcalde así que creo que ese tipo de cosas hay que destacarla porque creo que por ahí también se va afiatando una visión de la cultura de San Joaquín que no es tan solo la visión que tenemos acá bastante local que no es tan solo la cueca o el respeto que le tengo a la cueca sino que también hay multiculturalidad hoy día en nuestra comuna más cuando vemos que hay mayor cantidad de presencia de cristianos colombianos peruanos que están habitando ya en nuestras calles y que eso creo que es bastante destacable así que eso quería saludar señor alcalde y también saludar el encuentro con los dirigentes sociales de Punta de Cino que se realizó en Punta de Trabaja donde Ideco estuvo bastante bastante presente ahí con cada uno de sus funcionarios y por último saludar a cada una de las secretarias y trabajadores de la medicina que hoy día están de su día el día de la secretaria y el día de los médicos saludar a cada una de las trabajadoras del área de la secretaria que hacen un gran aporte a cada uno de los que trabajan en las reparticiones públicas y también a la medicina que hacen toda su labor eso se lo aclaró muy bien todos nos sumamos ¿alguna otra palabra? si no hay más palabras solicitadas siendo las 11 de muchos minutos se va por cerrar la sesión ordinaria muchas gracias a todos